Buen día, buen día, mi gente hermosa, ¿cómo está? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ojalá y su día esté lleno de bendiciones, lleno de salud, más que nada. Pues, ¿qué creen yo aquí? Ya dándoles los buenos días bien tempranito. Son, bueno, ya ni tan temprano, son las ocho y media de la mañana. Voy ahorita ya por la tarea de Fanny. Aquí a Río Frío como todos los lunes o todos los domingos cuando voy. Ahora sí me vine solita porque Fanny y Gael todavía estaban dormidos. Mi mamá, pues, se quedó a hacer otras cosas. Entonces me vine solita. Me vine caminando porque, bueno, temprano no me da flojera caminar. Pero con el solazo sí, porque está, pero sí, pegando últimamente estos días bien, bien fuerte. Entonces hay que aprovechar a hacer aquí las cosas tempranito para que después ya la tardecita no nos agarre. Como les digo, pues, me vine solita, pero aquí voy platicando con ustedes. Se me hace el camino más, más corto, no se me hace tan largo. Pero, pues, ¿qué le hacemos? Así es la vida. Hay que chambearle, chambearle, chambearle. Les mando un fuerte abrazote y, pues, acompáñenme al resto del día a ver qué vamos a hacer. Les mando un fuerte abrazote y, pues, acompáñenme al resto del día a ver qué vamos a hacer. Les mando un fuerte abrazote y, pues, acompáñenme al resto del día a ver qué vamos a hacer. Les mando un fuerte abrazote y, pues, acompáñenme al resto del día a ver qué vamos a hacer. Dile, pregúntale, ¿qué más? Un sobrecito de rico pollo. Un sobrecito de rico pollo, hija. ¿Acá? Aquí, junto a los chetos. Dice que quiere ayudar a despachar. Fanny toda anda algo greñudita porque no le he peinado, se levantó y, como les digo, tuve que ir a por su tarea, que ni la encontré la tarea, pero bueno. Mi Fanny, ¿verdad que te gusta ayudarme a despachar, Fanny? Le encanta ayudarme a despachar, pero, pues, o sea, hay cositas que sí sabe y cositas que no. Pon acá el dinero, mami. Acá. Entonces, ahorita le dicen, a ver, Fanny, ¿cuánto es? Uno. Y Fanny dice, no sé, pues, es que todavía no sabe. O sea, ella quiere ayudarme a despachar, pero, pues, sí, le cuesta, ¿verdad? Siempre ven a mi hija con esa chamarrita porque, ¿qué creen? Se la compramos chiquita. Ay, te acabaste. Se la compramos chiquita, ¿y qué creen? Entonces, ahora tiene que terminarse esa chamarra, por eso es lava y pon, lava y pon. Por eso ya aparece retrato, mi hija. ¿Verdad, Fanny? No es por eso, ¿eh? No es por... Bueno, y igual le hacen falta chamarras. Ya le compraremos unas chamarritas a esta flaca. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Yo sigo aquí en la cocina. Estoy cocinando una deliciosa sopa que hice de coliflor con opales. Este, me sucedió algo bien, bien raro. Este, según yo estaba grabando y no, no grabé nada. Entonces, este, les paso mi recetita rápido. Es coliflor, yo la hice en pedazos muy, muy chiquitos. Como pueden darse cuenta ahí, miren, están muy, muy chiquitos. Los nopales, los pelé, los cosí, los puse a escurrir. A la hora ya de freírlos, la coliflor la puse así cruda, nada más la lavé, la escurrí y la puse a freír aquí cruda. Después de freírla, le agregué su sal y su cebolla. Y después le puse lo que fueron los nopalitos que se frieran aquí también. Y al final le puse lo que fue suji, tomate. Miren, le puse una ramita de cilantro para que dé un sabor bien, bien rico. Ya si ustedes en casa lo quieren, yo mi comida la hice sin picante por mis hijos. Ya si ustedes en casa la quieren hacer con picante, pues se muelen unos, ¿cómo se llama? Chile de árbol. Chile de árbol lo doran en el comal o en un sartén en donde ustedes tengan chance. Y lo muelen, lo dejan así polvito. A la hora ya que estén comiendo su deliciosa sopa, le ponen el polvito en su sopa y miren qué rica, qué rica sopa queda. Yo lo hice sin picante por mis hijos, porque ellos no comen picante. Bueno, o sea, sí comen picante, pero siento que el chile de árbol les afecta más a ellos. Entonces, mejor solamente así, sin picante, con su jitomate y ya. Quería hacer tortillas, pero que creen que el comal, lo que son todos estos tubos, se le taparon de tisne. Bueno, mi mamá les dice, no me acuerdo cómo se llama, ya de hecho en un video ya grabé cómo limpio todos los tubos. Ahorita ya nada más que esté un poquito la sopa, la voy a pasar a la estufa y me pongo a limpiar los tubos y el comal para hacer tortillas. Ya la masa la tenemos aquí, miren, aquí está la masa. Mi mamá hace ratito hizo solamente para almorzar, pero ahorita no sé si voy a hacer yo otras poquitas o espero a mi mamá que las venga a hacer. Porque, pues les digo, como que mis tortillas chiquitas casi no les gustan a mis hermanos ni a mis papás. Entonces, mejor prefiero que mi mamá las haga. Pero pues ya ahorita veo, ahorita va a ver que igual tengo que estudiar con Fanny porque fui por sus trabajos hace rato y pues no, que no habían llegado nada. Entonces, yo creo, no sé ni qué voy a hacer. Ahorita voy a checarle con calma, voy a recoger un poquito la cocina que está en tiradero. Y ya después le checo con calma a ver qué voy a hacer. Acompáñenme. Síganme acompañando en este gran día. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué creen? ¿Qué creen, qué creen, mi gente hermosa? Pues ya vamos a llevarle una paleta de hielo a mi mamá. Anda cuidando ahí abajo. Nada más que voy a cerrar la puerta porque... Ahí está. ¡Echa los pavos, pa! ¡Paletas! ¡Paletas! A ver, yo las sostengo. Anda, pues, acá arriba. Mi papá va a echar los pavos mientras. ¡Pan, echar los pavos! ¡Pan, echaros! Véngase. ¡Eh! ¡Aca están! ¡La paleta! ¡Aten mi abuelito! Gael cuidado te vas a caer parece piedra parece hace rato mi gente hermosa estaba haciendo un calor horrible, horrible, tremendo ahorita ya está más relajado pasó el paletero y por eso compramos paletas de papá miren aquí las lleva mi papá bien ricas unas paletitas de hielo no, no te metas no te metas salte, salte, salte a la orilla a la orilla, orillas a la orilla a la orilla pobre de Gael igual le puse bloqueador bloqueador verdad Gael no, que se vengan para acá a ver hija te pongo tantito bloqueador ya si hoy no está el sol pero ya traes tu cara bien quemada a ver Fanny Fanny te estoy hablando ¿cuál es de la orilla? ya la traigo es la rosa yo me elegí hola ma hola aquí anda bien mugrosa porque anda sacando pasto toma graba el borreguito miren su borreguito de Fanny ahí anda con ella toma toma ay sigue sin darle su mamá leche sigue sin darle la fita toma pobrecito miren nada más que cosita tan bella ay ya se te subió la tuya de que es Gael? de chile de chile de mango chúpala miren nada más este animalito me está chupando mi dedo me está chupando eso no es válido ahí te va ahí te va borreguito piensa que soy su mamá pobrecito acaba de nacer hace que dos días dos días y ya este su mamá no le quiere dar leche entonces pobrecito mi mamá le anda dando unos jeringazos de leche bueno le prepara su lechita oigan ay se va a comer mi paleta ese la come eh miren miren nada más borreguito ay tiene hambre mami si tiene hambre pobrecito mira 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 está bien loquito tiene hambre yo mientras tanto que creen este no teníamos pensado comer paleta pero pasó un chico que vende paletas y pues aprovechamos a mami si nos cometeamos para tomarnos una paleta yo aquí me siento porque ya me canté y andar sacando pasto en ese terrero anda es mi borreguito ese terrero es que este tiene hambre y por eso quiere mi paleta mira además que tiene la blanca porque piensa que es leche no es que Fanny le quiere dar paleta pero no no hija no ellos no comen paleta hija ellos comen leche pobre de mi flaca la traigo toda con pijama no la he cambiado se vino a cuidar desde temprano con su abuelita y no la he cambiado se vino a cuidar desde temprano con su abuelita y no la he cambiado ahorita ya la voy a cambiar es mio es que aquí con esta niña que anda con su borrego nada mas alce y alce espéñale para que vea su borrego de Fanny que anda alcelo y alcelo y jajaja es que tiene una mancha blanca en su ojo Fanny mira le puse bloqueador no se deja bien poner el bloqueador vean estamos aquí todos sentaditos ah quise un irpa de mi hermano aquí estamos en la orilla mas que hay mucho pasto mucho pasto a ver si viene mañana para chingarle al pasto y gente hermosa la vida es una la vida es una y hay que aprovecharla al mil al cien muchísimo muchísimo porque sino luego uno ya después se arrepiente ya cuando no están las personas y dice me hubiera sentado por lo menos a platicar un rato con esa persona hubiera yo que se he disfrutado la mas pero pues ya no se puede entonces yo por eso trato de disfrutar un rato mas a mis papas a mis hijos porque en esta vida dios no sabe mas bien dios si sabe pero pues en esta vida uno no sabe si si vamos a estar no sabemos cuanto tiempo vamos a estar entonces ya me confundí ya dije cosas que no pero parece que me tomé unas cuantas chelas esta un buen solazo va mami a mi me gusta esta paleta mami a mi me gusta esta paleta mami y necesitamos mucha agua mucha mucha mami mucha porque si no así todavía están los los árboles los árboles verdes y el balon del gael esta en el pozo lo aventaron ay hija tu correguito la mami esta mi mi pozo mi balon pero sigue quien sea no a mi pobre mira tienes hambre tu mama no te quiere si vamonos chicos vamonos 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 hija es que a este borreguito no lo quiere su mama no lo quiere no lo quiere no le quiere dar leche ni nada ahorita ya viene tu abuelita por el hija vamonos caminale se quiere se quiere se quiere miren nada mas que bonito los árboles ya están cambiando de color ya se están poniendo verdes verdes bonitos pero ya viene ya viene ay fanny ya aparece su mamá ya aparece es mamá es una borrega 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 ya no camines mi amor ya ahí voy espérate fanny que ya va ta bolita por el borrega con su bebe ya me lo llevo y eso porque ya no vieron que le estaba dando bubi hace rato eh verdad pero de la de él me lo llevo ay no vamonos vamonos vas a ir a hacer tarea vas a hacer tarea hija si ahorita vas a hacer tarea Fanny Fanny ya se regresó esa niña Fanny después de tanto que hacer me toca todavía ir a hacer tarea vamos a hacer tarea hija ándale 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 no quiere hacer tarea Fanny el día de hoy vamos hija anda Fanny ya lavándose las manos ya vamos a empezar a hacer tarea ya Fanny ya hija les digo ahora si la traigo hasta con pijama tuve un día una mañana media pesada ya sécate la ceja ya tenemos aquí todo lo que vamos a ocupar cuidado 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 se le caen las sillas a Fanny ay dios toma ya tenemos todo lo que vamos a ocupar les digo les digo quizá ahí me pongas el que hacer pero igual le dedico un tiempecito a mi flaca ay Fanny avienta el mandil con que se seca las manos pues miren ya empezamos a hacer tarea acá Fanny Gael y yo Gael anda bien sucio porque se estaba comiendo su paleta de de arroz con leche y miren bueno osea el ultimo me cambio a mi la paleta de arroz con leche por la de chile que eligió el entonces por eso anda todo batido de blanco este así me ven en la semana entre que hacer comida tienda los niños pues tengo que hacer mi obligación que es este sentarme en que sea una hora a estudiar con mi hija le dedico lo más el más tiempo que se puede porque pues en sí pues no 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 tenemos así al cien al cien la el tiempo no hagas eso eso no se hace el tiempo no tenemos el tiempo como a mi me gustaría pero pues trato de de darle el tiempo más que se pueda eso no se hace eso no se hace a él es bien tremendo este me hace travesuras pero feas 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 le taipe no la pasamos teniéndonos un rato con este niño y sus travesuras nos vamos a empezar ya no vas a dejar estudiar a fred no es tremendo tremendo a dar y y y A mí. Espacio S, viborita. Espacio S. Ah, sí, mi amor, el espacio va así. A ver, a ver. A mí. ¿Eh? E, zapato. E, zapato. Espacio M de mamá. Este lo hiciste como el 1, 2, 3, 4, 5. Espacio M de... Como el 5. Como el 5. Espacio M de mamá. Espacio M de mi... Aquí, a mí se me... Aquí, en... Entonces, aquí. Mi amor, aquí, mira. Aquí. Aquí. Este dedito. A mí se me... I. La I. F de foco. F de foco. U. 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 L de leer. L. L de leer. A ver. Mamá se trata de irte derecha, hija, porque si no ya vas a algo perichueca. A mí se me dificu... A mí se me dificu... No. Híjole. Nos equivocamos. Nos equivocamos totalmente. Así, mi amor. A mí se me dificu... Sé de casa. Ahí mismo, sé de casa. Sí. Es medio complicado eso de enseñarle a los hijos, pero uno puede, uno es grande y uno es todo y... Y Dios solo sabe que uno se da tiempo para todo, para todo. Entonces, así como uno se da tiempo para el quehacer, para lavar, para todo, todo el quehacer de la casa, también uno se da tiempo para enseñarle a los niños y que a futuro sean... Pues, quizá hay mucho mejor que uno o tengan otras oportunidades que uno ya no tuvo por no estudiar. Porque a mí eso fue lo que me faltó. No estudié y, miren, quizá hay no me arrepiento, pero pues simplemente no tuve el dinero y pues ni modo, así es la vida y somos felices con lo que somos y con lo que tenemos. A mi hija se le dificulta amarrarse las agujetas, no sabe Fanny, no sabe pero no quiere aprender, le digo que aprenda, que le eche ganas a aprender, pero no quiere, le digo que va a ir a la escuela, ya van a entrar y no va a saber amarrarse las agujetas, amarrarme L de leer, aquí mi amor, ahí, L de leer, A, A, S, viborita. Les digo, yo ahorita ya estoy estudiando aquí, me hablan en la tienda, tengo que ir corriendo a despachar, regreso y otra vez a seguirle aquí con Fanny, entonces igual siento que eso no le ayuda nada, nada a mi hija, pero pues igual, si no tengo mi tiendita con que nos llega un dinero extra, entonces pues vamos a seguirle. Miren, mi mamá comiéndose una naranja y su nieta apurada haciendo tarea. Yo no paro de comer, si no como una cosa, como otra. Pero lo peor, Mike, que le estás dando antojo a Fanny, Fanny haciendo tarea. Gael, Gael también. Tiene jugo otra vez. Sí, mi amor, cómete la otra. Ya te partí tu otra naranja, Gael. Tiene jugo. Ese guajolote va a ser bravo, eh. Se lo iba a ir a Kevin. Miren, mi flaca aquí le está esperando su mango, porque se va a comer su mango ahorita que termine tarea. Ya está iluminando, miren nada más qué bonito ilumina. Ilumina bien, bien bonito. El sol ya metiéndose, miren nada más. Hola, mi gente. Ya nos vamos a dormir, porque ya estuvimos todo bien trabajando. Ya nos vamos a dormir. Y pues nos vemos mañana, si Dios quiere. Bye. Bye. Mi gente, nos vamos a dormir, porque ya tengo sueño. Ya anduve mucho, mirando mis borregas, haciendo muchos quehaceres. Y ya estoy cansado para dormir. Que estén bien todos mis amigos y amigas. Que Dios los bendiga siempre que se dé. Quienes unidad de bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias. Gracias.